Defne y Homer en dos minutos y cuarenta y tres segundos de romance puro, Defne no puede creer tanta felicidad. Quiero decir que hay momentos en que la carga aprieta. Pero hay momentos súper felices y apasionados para Defne y Homer. Defina hasta que olvide el secreto de que está obligado a esconderse de Homer. Excepto cuando está en la tía de Homer, que siempre le recuerda el acuerdo. Pero por ahora nos quedamos con estos dos minutos y cuarenta y tres segundos de amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.